Buenos días, hoy es viernes 13 de septiembre del 2024 y aquí estamos en agroindustrial y tenemos una gran torta porque hace dos días pasó un vento real y se nos llevó el cable del internet. Pero acaban de llegar los chicos que nos van a salvar la vida. Ya me están picando las hormigas. ¿Cómo se llaman ustedes amigos? Jorge para servirle. Jorge y Roberto Ayos para servirte. ¿Y ustedes de qué empresa son? Diapos, soluciones tecnológicas a su medida internacional. ¿Qué tipo de servicios brindan? Lo que ofrecemos son servicios de internet, soporte avanzado, informática y también lo que son hotelerías. Brindarles el internet a los hoteles, antivirus, software. ¿Y lo hacen a nivel nacional? A nivel nacional e internacional. Y cuéntenos qué van a hacer aquí en esta casa porque tenemos esta torta que estamos en internet. ¿Cómo la arreglamos? El día de ayer nos informaron por una avería, un árbol había roto lo que era el cable. Entonces nos pasan el caso y venimos a la zona y encontramos dicho y hecho. El cable está reventado, entonces vamos a proceder a lo que es cambiar el cable por un cable que se llama UTP para alterar lo que es corriente y datos a la antena. Y ahí lo dividimos al router para transmitir lo que es la señal de wifi entre el hogar. ¿Y este arreglo tiene un costo? Este arreglo viene por el mantenimiento de la mensualidad y todo viene concluido. El sistema de internet que la empresa ofrece es un sistema punto a punto por lo cual se ha solucionado el poder suministrar el servicio de internet a muchas partes de población que están un poco lejanas. Lo único que en algunas ocasiones tenemos como dificultad cuando tenemos árboles a frente o tenemos alguna montaña. No nos permite en algunos casos darle el servicio que nos solicitan algunos clientes. Pero bueno, en la mayoría de casos con el esfuerzo de los muchachos y con las facilidades que nos da la tecnología hoy en día, hemos logrado evacuar bastante a nivel nacional ese tipo de servicios. Yo soy uno de esos clientes súper satisfechos. Antes yo tenía que poner ese telefonito por ahí en un palo esperando que agarrara un poquito de señal y tardaba como 30 minutos para mandar un correo. Y con este internet estamos salvados. ¿Cómo la gente los puede contactar? Al 8823-2767. Estos muchachos de verdad que son una salvada porque aquí estamos en un pueblito que en Google Maps sale como pueblo fantasma. Y con eso les digo todo. Estamos en el campo de la zona sur, muy lejos de la capital, 375 kilómetros aproximadamente. Pero gracias a estos muchachos, al cable que pusieron y que ahora están arreglando, tenemos internet de alta velocidad hasta aquí entre las vacas y las gallinas. Vean qué toque. Ahí en lo alto de ese palo está la antena. Ya me decía yo, en alguna parte debe haber una antena porque aquí no hay cable que vaya desde aquí hasta la ciudad. Aquí la cosa es por antena y está ahí como a 10 metros de altitud. Yo espero que a ese muchacho le paguen bien. ¡Qué ganas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!